Desde el predio de la Unión en San Genaro se mueve por la inclusión. Jandri, ¿cómo estás? Buenas tardes, me imagino. Y se nota en el rostro de todos con una alegría enorme. Con una alegría enorme. Agradecidos por el día, por la gente que se va acercando. Así que bien, todo muy bien, hermoso. Lindo movimiento han generado, lo charlábamos ayer con docentes. La alegría, vale repetir, de los chicos es importantísima. Sí, 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 totalmente. Y no solamente la alegría, sino expresamos a favor de un postulado como es la inclusión, que favorece a una vida o una convivencia mucho más sana para todos. San Genaro, dale ejemplo en estos momentos. Siempre, ¿no? Siempre, siempre. En movilizaciones, siempre. Han adherido organizaciones de Santa Fe, de Carcarañá, madres que luchan por la promoción y por el estudio y la investigación de algunas enfermedades poco frecuentes, han adherido y van a venir esta noche. Y además veíamos en la previa las academias de baile, distintos grupos sumándose. Sí, sí, sí. La convocatoria fue maravillosa. La gente participó, tuvo un sí generoso para esta propuesta. Así que estamos más que agradecidos. Gracias, Handri. Gracias a vos. Gracias. Charlábamos con Handri, entonces nos contaba sobre las sensaciones que estaban viviendo ya en la previa al inicio, donde tenemos la presencia, las imágenes ya de la actuación de los malabaristas. En un ratito lo veremos también con su show circense sobre el escenario de la pista del club esportivo. De a poco se fue agrupando la gente. Pasadas las 18.30 ya comenzó a darse la convocatoria ahí en el predio de la Unión, donde estuvieron, lógicamente, participando y organizando este evento. Todo el personal docente y no docente de la Escuela Especial 2080. Diferentes colaboradores. También estuvo el grupo completo de ACAT participando en esta jornada. Niños representantes de los jardines, de las guarderías, también de aquí de nuestra ciudad. Representantes también de los clubes. En una grata jornada que ya te estamos mostrando y que hemos vivido realmente muy emocionante cada minuto, cada segundo de lo que pasaba en esta gran movida de que San Genaro baila por un mundo mejor. Ahí lo veníamos, por ejemplo, a Omar Pacho Sánchez, Juan y Salvi, Fede Salvi, manejando un poco la batuta de esta murga que comenzó desde el predio de la Unión para recorrer gran parte de la ciudad. El primer descanso de los murgueros fue frente al hogar de ancianos Amor y Esperanza. Ahí veíamos a los abuelos esperando por la llegada. La referencia a bomberos, al jefe del cuerpo activo, a Cristiano Enverdaro, sumándose a esta verdadera fiesta de la ciudad. Y ahí se detuvieron entonces frente a Calle Italia, frente al hogar de ancianos Amor y Esperanza. Baile, murga, un poquito, Erick, de ambiente para que la gente disfrute lo que vivimos esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!